En un anuncio, el alcalde de Los Ángeles ordena que tanto empleados como clientes de negocios esenciales utilicen mascarillas de protección. Eso me parece una buena opción y de lo contrario se le podría prohibir la entrada a algún negocio. José Luis Muñoz nos amplía esta última información. Buenas tardes, José Luis, vamos contigo. Gracias, muy buenas tardes. Se trata de la iniciativa LA Protect. Es una orden ejecutiva que entrará en vigencia el día viernes. Los Ángeles exige a empleados ya negocios como supermercados, restaurantes, entre otros. Pero similares exigencias son también para los clientes. Tenemos que proteger a todos quienes nos protegen a nosotros. Por eso estoy anunciando hoy un nuevo orden. No máscara, no servicio. Esa es la nueva ley. Obviamente el descontento de muchos clientes está a flor de piel. No creo necesariamente que ocupamos que tener la máscara. Creo que es nuestra opinión y si queremos salir con él y tomar riesgo es nuestra decisión. También será obligatorio la utilización de cubiertas de tela en la boca y la nariz entre los trabajadores de negocios esenciales. Y los empleadores deberán proporcionar las máscaras. A mí me la dieron tal vez hace una semana. Y me siento mejor tenerlo puesto que no tenerlo. Y también separar seis pies a los clientes de los empleados. Y estamos recomendando que empresas instalen barreras de plexiglas entre cajeros y clientes. La alcaldía Angelina ha recibido solicitudes de 600 negocios esenciales para 873 mil mascarillas de uso no médico. Me vine bien apurado porque venía a traer agua. Entonces me descuide de ponerlo. Pero yo usualmente uso la mascarilla. Más de 800 negocios se han inscrito a este programa y 253 han sido aprobados. Creo que es algo que cada uno tiene que tener su opinión y tiene que respetar. Si alguien quiere, como por ejemplo yo salgo, si yo quiero salir y estoy a seis pies, tienen que respetar eso. Pero no se sientan mal con estas exigencias porque hay ciudades del condado de San Bernardino y Carson, por ejemplo, que han ordenado el uso obligatorio de tapabocas a las personas ni bien ponen un pie en la calle. Hacer caso omiso conllevará a multas y embarazosas amonestaciones. Ese es todo mi reporte desde Ecopar José Luis Muñoz, Noticias 62.